¿Qué tal? Soy la maestra Laura Gassos y en esta lección vamos a revisar la tabla de análisis de la varianza para iniciar. Bien, les presento aquí la organización de la tabla de análisis de la varianza. Esta se organiza de acuerdo al modelo matemático y esta se dice tabla de análisis de la varianza para modelo con un solo factor y efectos fijos. Y entonces aquí lo que tenemos en esta primera columna que se nos presentan las fuentes de variación, como ya hemos visto para un solo factor, pues tenemos dos fuentes de variación que son los tratamientos y el error. Entonces aquí fuente de variación dice entre los tratamientos y el error dentro de los tratamientos. Luego tenemos esta otra columna que es donde se da la suma de cuadrados, que es donde está precisamente el cálculo muy detallado, donde se utiliza cada dato y se utiliza sobre todo las medias para hacer los cálculos y las elevaciones al cuadrado. Cuando se tienen estos datos ya procesados y se tienen los valores de las sumas de cuadrados, bueno, se procede a calcular también los grados de libertad. Los grados de libertad, bueno, se calculan con los valores de las repeticiones. En este caso, por ejemplo, esta A son las repeticiones y la N es el total de datos que se tienen. Y así se pueden calcular los grados de libertad para después poder calcular cuadrados medios. Y los cuadrados medios se calculan dividiendo la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Entonces se calcula los cuadrados medios para los tratamientos dividiendo el valor que se obtenga aquí entre sus grados de libertad. Y luego se calcula cuadrados medios del error, que es dividir el valor que se tenga aquí entre sus grados de libertad. Y luego, para calcular este valor de F, que es el valor que se va a interpretar, que dice aquí que es la estadística de prueba, es precisamente el valor que se va a interpretar. Entonces lo que se hace es dividir el cuadrado medios de los tratamientos entre el cuadrado medios del error. Y así se obtiene este valor de F que se va a interpretar sobre una gráfica que se llama la distribución F o distribución de varianzas, razón de varianzas, la F de Fischer. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Bueno, este ejemplo está muy interesante porque dice que esta tabla muestra los resultados del análisis de plomo en agua de río realizado por cinco laboratorios. Dice que la K indica el número de laboratorio y luego tenemos por aquí que hay, pues estos son los laboratorios de la A a la E y estos son los resultados. El máximo número de resultados son siete. Si ustedes se fijan, no todos los laboratorios tienen el mismo número de resultados, que en este caso serían los datos. Estas son sus repeticiones. Entonces este tiene seis, este tiene cinco, tiene cinco datos, este tiene seis, este tiene siete y este tiene cuatro. Entonces son así como incompletos, pero así se procesan. Entonces es muy importante porque a la hora de sacar el valor de la media, pues se sumarían estos datos y se dividen entre el número total de datos. Entonces acá, bueno, pues si eres 20.6 entre 6 les dio este valor de 3.4 y así para cada laboratorio se obtiene el valor de la media. Entonces aquí ya podemos empezar a ver cómo se empiezan a procesar los datos para transformarlos en la media, porque pues la media es uno de los valores que se necesitan para los cálculos. Y estas son las medias, digamos, por cada laboratorio. Entonces cada laboratorio aquí es un nivel de estudio de la variable independiente o del factor que se está estudiando. Y cada laboratorio también es un tratamiento, ¿sí? Porque estamos en el diseño de un solo factor, tratamientos y niveles aquí es igual. Bueno, entonces aquí tenemos que se está comparando los resultados del análisis de plomo entre estos laboratorios. Bien, vamos a continuar. Y bien, como les presenté ya al inicio de la lección, pues aquí tenemos la tabla de análisis de la varianza y acá tenemos las fuentes de variación. La fuente de variación dice entre laboratorios, o sea, estos son los tratamientos. Y luego dentro de los laboratorios, bueno, este es épsilon, este es el error. Acá están las ecuaciones correspondientes para la suma de cuadrados. Aquí es donde se va a utilizar para los cálculos la media, la media por tratamientos. En este caso es la media por tratamientos. Esta es la media global de todos los tratamientos. Y acá para el caso del error, tenemos cada dato de cada repetición con respecto a la media del tratamiento. Y luego ambas expresiones, si se fijan, se elevan al cuadrado. Ambas son las diferencias del dato contra la media, ¿sí? Y esta es la media del tratamiento contra la media global. Pero en cuestión de estadística, lo que estamos viendo aquí es que se está obteniendo la desviación estándar. Y luego al elevarla al cuadrado se va hacia el cálculo de las varianzas. Entonces, ya cuando se tienen estos cálculos, se divide suma de cuadrados entre grados de libertad, se obtienen estos cálculos de esta otra parte para obtener luego, dividir esto de las medias de tratamientos entre la del error, para poder obtener este valor de F, que es precisamente tras el que vamos, es el que se interesa, vamos a ver qué fueron los resultados obtenidos. Bueno, acá está. Entonces, acá se puede ver el valor de la F. Y entonces, el valor de la F de tablas, con un nivel de significancia de 0.05, que es lo que están marcando estos investigadores, esto es su referencia. Entonces, dicen, la F de tablas debe de ser 2.79. Es decir, aquí con este valor voy a marcar la frontera. Acá en esta imagen, espero que se pueda ver, acá está la frontera. Aquí está el valor de la F de tablas. Y entonces, en esta región que está por aquí, tenemos la región de aceptación de una hipótesis nula, que estaría indicando que todos los laboratorios trabajan igual, ¿verdad? Tienen los mismos valores de medias del plomo en el agua. Eso estaríamos diciendo por aquí, en la región de aceptación. Y en la región de rechazo, estaríamos diciendo que al menos un par de laboratorios no trabajan igual, que tienen medias de los valores de plomo diferentes. Y entonces, la F, este valor de 2.79, se encuentra aquí. Aquí hay 2.79. Entonces, si el valor me da menor, entonces estoy en la región de aceptación de la hipótesis nula. Y si me da mayor a 2.73, estamos en la región donde rechazamos la hipótesis nula. Entonces, vamos a ver qué valor se obtuvo. Se obtuvo este valor, 10.30. Entonces, 10.30 es un valor que está por arriba de la F que está aquí, de 2.73. Quiere decir que estamos en la región de rechazo de la hipótesis nula. Quiere decir que al menos un par de laboratorios está obteniendo valores diferentes del plomo en el agua. Bien, no sabemos cuál, porque el análisis de la varianza, esto es lo que hace, ¿verdad? Es nada más decirnos si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Y tendríamos que irnos a la siguiente prueba, que es la prueba de rango múltiple de comparación de medias, para descubrir cuáles son precisamente los que son iguales o los que son diferentes en su trabajo. Luego, tendríamos también otra forma de interpretar los resultados. Es con el valor de la probabilidad calculada. Y aquí tendríamos que trabajar con este concepto del área bajo la curva. Entonces, el área bajo la curva que está aquí es de 0.95. Y el área bajo la curva de lo que está aquí en esta cola, que esta es la distribución F de razón de varianzas y tiene una sola cola, es 0.05% el área bajo la curva. Entonces, si yo tengo este valor tan pequeño, este valor tan pequeño se ubica precisamente en un área de esta, porque es un área muy, muy pequeña, es un área menor de 0.05. Entonces, todas las áreas, todos los valores de probabilidad menores a 0.05 se ubican en esta parte de la curva de la distribución F. Entonces, diríamos, este es otro valor que podemos también inmediatamente interpretar, porque nosotros en Biotecnología de Alimentos, como siempre trabajamos con niveles de significancia de 0.05, o por lo general con eso trabajamos, entonces en el momento que vemos el valor de la probabilidad, en la tabla de análisis de la varianza, y vemos que es menor de 0.05, mentalmente ya nos ubicamos en esta parte, en esta región, y ya decimos, pues se rechaza la hipótesis nula, estaría aceptando que al menos un par de las medias de los tratamientos son diferentes, y habría entonces que investigar en el siguiente paso, cuáles son esos que son diferentes. Bien, entonces son dos de las formas de obtener esta información de la tabla de análisis, de la varianza a través de los datos que se obtienen experimentalmente, se obtiene el valor de la F, el valor de la probabilidad, y luego hay que interpretarlas al interior de lo que es la distribución F, a través de las regiones de aceptación y rechazo de la hipótesis nula, teniendo precisamente como un referente o como un criterio para decidir de qué lado está, en qué región está, el valor de la F de tablas, que por lo general trabajamos con este valor de 2.73, que viene precisamente relacionado con un nivel de significancia de 0.05. Bueno, espero que hasta aquí hayan tenido un poquito de más claridad con respecto a lo que es la tabla de análisis de la varianza. Ahora bien, de manera muy general, quiero comentarles que cuando queremos descubrir cuáles son los tratamientos que son los que afectaron a la variable de respuesta, entonces habría que elegir una prueba de comparación múltiple o de diferencia de medias, y estas hay diferentes, aquí les presento la de Duncan, Tukey, diferencias mínimas significativas, que es más común que venga con sus siglas en inglés, LSD, pero estas son las que más se utilizan, hay otras, hay más, dependiendo de las áreas. En general, nada más les voy a comentar qué hace las pruebas en el software o en los cálculos. Lo que hacen es una comparación, como dice su nombre, son pruebas de comparación de medias o pruebas de rango múltiple. Lo que hace es tomar las medias de los tratamientos y con algunos cálculos matemáticos, digamos que compara sus valores y hace comparaciones, por ejemplo, de la media 1 del tratamiento 1 contra el 2, que aquí intencionalmente las puse así muy juntas, porque entonces quiere decir que estas van a quedar muy similares, y luego la media 1 contra la media 3, el 1 contra el tratamiento 4, así contra el tratamiento 5 y contra el tratamiento 6, es decir, cada media se compara una contra otra en cuanto a rangos. Y lo que quiero que vean aquí es que intencionalmente yo puse estas juntas, estas están más o menos juntas, estas, bueno, aquí ya no se alcanza a ver tanto, pero acá está esta otra que está muy lejos de la 1. Entonces aquí es cuando nos van a arrojar valores de las medias y clasificados como lo vamos a ver a continuación. Bueno, por ejemplo, aquí tengo un resultado de unas vitaminas, de una vitamina C que estaba afectada por los empaques, y esta es la tabla análisis de la varianza, y entonces por aquí en esta tabla análisis de la varianza para un solo factor, me voy al valor de la F, que está muy grande, y entonces ya con este valor tan grande, o el valor de la probabilidad, que es este que está aquí, que es menor de 0.05, no es 0, cuando aparecen estos cuatro ceros, se interpreta como menor de 0.05, entonces quiere decir que estamos en esta región de rechazo de la hipótesis nula. Entonces descubrir precisamente cuáles son los tratamientos, que había tres tratamientos, y aquí descubrir cuáles son iguales y cuáles son diferentes, porque esto me está diciendo que se rechaza la hipótesis nula donde todas las medias son iguales. Quiere decir que un par de ellas, al menos un par, son diferentes. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que el tratamiento 1, fíjate cómo me clasifica con estas X, me las pone las que son estadísticamente iguales, me pone las X como en una columna, así homogéneas, y la que es diferente me la pone en otra columna, entonces no es homogénea. Yo le acabo de asignar a las primeras la letra A, estos van a ser los superíndices, y a esta como es diferente ya le asigné la letra B. Si hubiera otro tratamiento y estuviera en otra también, en otra ubicación, ya le pondría la letra C. O si estuviera nivelada con esta o homogénea con esta, le pondría la letra B. Entonces esto que está aquí me está diciendo la prueba de rango múltiple que aquí se aplicó Tukey en el ejemplo, me está diciendo que estos dos primeros tratamientos o estos dos niveles del factor son estadísticamente iguales, por eso les asignamos igual la letra A. Pero como este no es homogéneo con este, me da la ubicación, me da esta posición, así lo interpretamos, entonces este es tratamiento, el tratamiento 3 es diferente a estos dos. Y entonces a este le damos la letra B. Por lo pronto, quiero nada más comentarlo. Hasta aquí vamos a hacer ejercicios en el software estadístico para luego dar más interpretación, teniendo un contexto completo del ejercicio. Aquí nada más quiero aplicar así de manera muy general y para ir avanzando, cómo vamos interpretando esta información. ¿Bien? Bueno, quedo a sus órdenes para las dudas. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!